Digo, cambia de tono porque es un homenaje al bolero, algo muy tropical, ¿verdad? Se llama En la Eternidad del Bolero. Armoniosamente machiembrado en esa sagrada pista, ritual simulación de humanas ansias, navegando hacia la entrega, moviéndonos sin movernos, entrepiernados en medio de la sombra, sin transgredir el perímetro que marca la baldosa, mi pelvis buscando la tuya más allá de la tela, esa hinchazón frontal que mengoma tu cuerpo, calor de bestia herida que quiere tocar fondo, ritmo sexual que suavemente pulsa y no se agota, pasión de medianoche que no conoce tiempo. No se trata del tiempo y sus quimeras, sino de lo que deja el sufrimiento. Entiendes bien el limo de la vida, te aferras a la letra y te disparas. Retrospectivamente, sin embargo, importa poco cuanto hiera el recuerdo. Busco en mí mismo y allí me reconozco, no hay placer sin dolor, siempre se paga. Sudor y semen son la misma cosa, los dos responden ante el mismo impulso, gota en la gota entre la muerte-vida, siempre escapando de la misma suerte. Gracias.